¡Suscríbete al canal! Dentro de unos días concluiremos 2014. 2014 ha sido un año intenso para el sector del agua. Nosotros, como medio de comunicación, lo sabemos y queremos recoger todos los retos, todos los acontecimientos importantes que han sucedido en este 2014 y también analizar cuáles son los objetivos a cumplir durante este año que viene. Con lo cual, sí que es cierto que también le damos mucha importancia a la comunicación. Más adelante, mi socio Alejandro Maciela os explicará una iniciativa que ponemos en marcha hoy con los premios y mañana en web con un ranking. Le damos mucha importancia a la comunicación y junto con este repaso a 2014 y retos de 2015 hemos elaborado la revista. Es una suma de ingredientes que yo os pasaré ahora a explicar. Y algo más en cinco, igual que en números anteriores, es opinión. Recogemos la opinión de altas personalidades del sector. Jesús Mazza, presidente de Andalucía, hace un recorrido, una radiografía por cuál es la situación actual de la depuración de aguas en Andalucía. Benedito Braga, presidente del Consejo Mundial del Agua, también aporta otro enfoque y presenta el evento que organizarán en abril el Fórum Mundial del Agua. Francisco González, director de desarrollo de negocio de Isotrol, también aborda la problemática de la depuración de aguas en España. Y, por último, nuestro vicedirector de la revista Iago Malacín, Rafael Barrera, escribe un artículo de opinión sobre cómo recoge el agua en los programas formativos educativos infantiles. Otro espacio que a nosotros nos gusta mucho, lo repetimos siempre, que es el quinto foro Iago Malacín. Celebramos también en esta casa, en esa sala de reuniones más concretamente que hay al final, el quinto foro Iago Malacín con los responsables de comunicación. Como hemos dicho anteriormente, queremos darle primer nivel a la comunicación. Y en este foro Iago Malacín podéis reconocer o podréis conocer de primera mano cuál es la labor que hacen estos directores de comunicación, qué papel juegan dentro de las empresas y su importancia. Iago Malacín, como me reitero, como decía anteriormente, también es protagonista. Estas personalidades de primer nivel del sector del agua son entrevistados por el equipo de Iago Malacín, por la redacción, para conocer cuáles son los temas que nos quedan pendientes por abordar. En primer lugar, entrevistamos a Carlos Vázquez, socio de Gómez Azud y Pombo y representante de agua del foro PPP, por supuesto, para abordar una problemática, un tema recurrente en el sector, como es la participación público-privada. También entrevistamos, tuvimos el placer de entrevistar a José Carbonell, presidente de ABA. Bueno, pues los retos del sector parece que se mantienen a lo largo de todo el año, que en 2015 van a ser los mismos, bueno, pues recuperación de costes, tarifas de agua, gestión pública y gestión privada, de todo eso hemos tenido el placer de charlar con José Carbonell y al cual le agradecemos que también esté hoy aquí con nosotros. Enrique Zimmerman, conocido corresponsal en Oriente Medio, él está trabajando ahora mismo para resolver los conflictos en Oriente Medio. Charlamos con él, Alejandro Maciela en este caso, entrevistó a Enrique Zimmerman con motivo del primer congreso Waterloo que se celebró en Alicante para abordar el papel que tiene el agua en la resolución de conflictos internacionales. La tecnología, el Limar de Masí, nos reiteramos una presentación tras otra, tiene un hueco muy importante en nuestra revista. Entrevistamos en este caso a Joaquín Suezcum, que es director de operaciones de Beole a Water Technologies Ibérica y en este caso, para preguntarles, son una tecnología novedosa que acaban de lanzar ahora, que es el sistema CAPTA, que permite monitorizar la calidad de aguas en tiempo real. Por último, también entrevistamos a Mateo Crespi, director de Smart Metering de Aquology. Bueno, dedicamos en este año junio un número completo a Smart Cities. La telelectura de contadores tiene un papel muy importante en este campo. Hemos podido hablar con Mateo Crespi de primera mano y conocer cómo ha desarrollado una compañía como Aquology, pues esta solución. Iago Madacín, por supuesto, es reportajes también. Ligado al tema anterior, tecnología, innovación y técnicas punteras se recogen en Iago Madacín. Es decir, el proyecto ELAN, pionero de DCC de Aquale, que parece que es el futuro de la depuración, en este caso Made in Galicia. Bueno, pues con estas bacterias que veis aquí, Anamox, se desarrolla una tecnología que permite ahorrar entre un 30 y un 60% de energía de la que se gasta en la depuración, en el tratamiento de agua, que la verdad es que es un componente muy importante dentro de la gestión. Tuvimos el placer también de ser el único medio presente en la Netherlands Enterprise Energy Tour, que organizaron por Holanda. Nuestra redactora, Agria García de Durango, tuvo la oportunidad de recoger de primera mano, correr la experiencia en la gestión del agua en Holanda. Lo contamos todo en este reportaje, gestión de agua urbana, gestión de aguas industriales. Os recomiendo esta lectura porque a pesar de ser un país que disfrute de una elevada cantidad de recursos hídricos, sí que es cierto que asumen ciertos retos, los de la depuración de agua, que son muy similares aquí, y también tenemos muchas cosas que aprender. Como presentaba en la introducción, IAWA Magazine es análisis de 2014 y retos de 2015. De las manos de las entidades líderes del sector, hemos hecho un repaso a estos 12 meses del año y hemos esbozado cuáles son los retos que presenta el año que nos llega ahora. En primer lugar, Aqualogy Corona 2014, con un amplio despliegue global en los mercados industriales y el sector servicios. Para Acción Agua 2014 ha sido un año excelente, con entrar a nuevos mercados, con una presencia fuerte en Latinoamérica y con obras internacionales de renombre, como pueden ser las de Australia o la planta de Atotonilco en México. Miramos mucho más hacia atrás, no solo a 2014, sino a 125 años atrás de la mano de Aguas de Valencia, y repasamos la historia de una marca de Aguas de Valencia de un valor en alza. Y por último, para Sofrel, el año 2014 ha sido un punto de inflexión, un año de innovación y de cambio de tendencia positivo, al que nosotros nos sumamos y espero que sea tónica general. Y como os decía en la introducción, IAWA Magazine, 5R ranking. Queremos destacar las 100 entidades más relevantes, más influyentes dentro del sector del agua. Hemos preparado un ranking que yo no os quiero adelantar mucho, porque más adelante mi socio Alejandro os explicará en detalle, pero yo sí que os puedo adelantar que le hemos dado un protagonismo especial dentro de la revista, y es que hemos dedicado nuestra nueva portada. En este número recogemos las 100 entidades más influyentes dentro del sector. Y no quería acabar mi presentación sin agradecer a todas las entidades que han hecho posible este quinto número de Aguas de Aguas de Valencia, Abengoa, Decremont, Faxa, Tedagua, Acuaes, JSF Hidráulica, Sofrel, CIC Consulting, Brentac, Grupo Mejoras, Ectisa, Camstrup, Isotrol y Acuster. Muchísimas gracias a todos, porque la verdad es que sin vuestro apoyo el proyecto IAWA no sería realidad, y este quinto número en concreto. Pues muchísimas gracias a todos, doy paso a mi socio Alejandro que os explicará el ranking. Gracias por decirlo. Gracias.